Música Hola y bienvenidos a un juego nuevo Chicos, vale? Este juego se llama el Uman Y es muy parecido al que subía Vale? Que es el Gambis El Gambis es de peleas y este es de rompecabezas Bueno, rompecabezas Se trata de ir pasando niveles, vale? Y cooperativo, o sea, necesitamos El uno del otro para poder A ver, espera Y claro Déjame Vale, necesitamos el uno del otro, vale? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Lo bueno es que en este juego no te matas, vale? Vamos Ya hemos pasado Ya hemos pasado Ay, ay, ay Vamos Vamos a recoger a Michael Segundito Vamos Mujer de provecho me llamaban, ¿sabes? Ay, 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 no Vale Necesitamos el uno del otro Los primeros niveles supongo que no, vale? Pero, ya veis Pero, ya veis Ay, 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 que veo Oye, ¿podré saltar contigo? No A ver Ya me levanto Eh, ya me levanto No No, a ver si puedo saltar Ah, ah, ay, qué Eh ¿Qué tal? ¿Pero qué haces? Amor Bien, avanzamos Ay, quédate ahí Quédate ahí, eh Así debo coger de la cabeza ¿Puedo? Sí Uy A ver Sube No lo sé Pero mira, parece que cuando estamos dos avanza el carro Mira, mira Ay, 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 ay Ay A ver, y si me hago la muerta y te intento coger ¿Salta? No, no, tío No Vale, aquí era Había que mover este Es que esta parte la grabamos, ¿vale? La hemos grabado Lo que pasa es que no me grabó el audio Por aquí, por aquí Y tenemos que volver a repetirlo Pero la verdad que no tiene desperdicio este juego, ¿eh? Ay, que él ¿Qué haces, güey? No Ay Ah, vale Si hago esto Ah ¿Y ahora si hago la contra? Ah, mira, 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 mira Sube Que te llevo Mira, mira Hasta para allá Vale Mirad como anda Vale, vale, vale Esto es a lo que se refería el Mira, mira, mira Súbete al vagón Súbete a la vagoneta Ven Ven Súbete a la vagoneta Y él decía Golpe aquí Y mira ¿No ves? Michael, suéltate de ahí Sigue, sigue ¿Para qué tienes? ¿Para qué tienes? Ay Que me voy No, no, no Pues ahora te subes Listo Que eres tú Muy listo No, no, no No, no, no Ya no No, no Sube Sobrete Ale Ale, así Ahí Vamos Me cago en la puta Me cago en la leche A ver, coña Me empujo otra vez Ahí Camina para atrás Para atrás Vale Vale, vale Ahora hay que moverlo para allá, ¿no? Sí Vale, ahí Ahí Vale Ahí Vale, vale, bien Vale Vale Venga Vamos Nos tenemos que tirar junto Es necesario Logro desbloqueado, chuchu Vale, ahora era esto No, pero Hay que Llevar Ay Ay Y hasta aquí habíamos llegado, ¿vale? Entonces ahora Aquí, aquí Recaja Ahí Vamos, chiquito Vale Vale, entonces ahora Uno creo que tiene que bajar ¿Qué hay de la caja? Sí, hay que subirla Sube la caja Sube la caja Vamos, cajita Salta, cajita Cajita Vamos, vale Llevar Alguém Vamos casita, ahora cero. Me hace mucha gracia la movilidad de los personajes, ¿vale? Me hace una gracia tremenda. Vale. Aquí hay que subir otra caja. Y estoy abajo. Entonces yo... Empuja esto. ¿El qué? Este. Este barril. Ah, vale. A ver. Ah, de modo payano. Sí. Y si ves la caja. Es que me hace mucha gracia. Es que me hace mucha gracia. Michael, la caja hay que llevarla para allá, ¿sabes? Por eso. Dame la caja. Está empujando. Bájate. Me cago en la leche. Pasa. A ver, trajita. A ver. ¿Qué haces, Wike? ¿Por qué? Pero por qué. A ver. A ver. Sube. Bájita. Bájita. Ahora te llevo. Pa. Ya. A ver. Madre mía, lo que le cuesta al muñeco este arrastrar, ¿eh? Pues eso no. ¿No? Ahí. Ya está. Pero. Enganchala. Y se veis para allá, ¿eh? Pero. Ahí. Vale. Ahora él la tiene que poner ahí en el cuadrito. No sé, chiquito, no será más fácil que la empujes desde atrás, no se llama me loca. No, no. Ya está. Ahora sí se ve. Vale, a ver. Culo atrás, culo atrás. Ahí. No tanto culo atrás. Sí, yo creo que también. No. Tira que te llevo. No. La verdad que no sé cuánto dura el juego No sé los niveles que hay, no sé Pero lo vimos, nos pareció divertido Y decidimos traerlo, ¿vale? Sí, porque si no va a ser por las escaleras Vale, sí, creo que tenemos que ir todos saltando, ¿vale? Por aquí, por las más altas ¿Qué pasa? ¿Qué fue de aquí? Ah, mira, pero ahí aquí, ¿dónde subir? Por si caíamos A ver Voy para allá Está abajo un tutorial A ver, voy a por el tutorial ¿Qué dice? A ver, ¿nos hacemos los muertos? A ver, chicos A ver, chicos Vale, vale, vale Que levantemos las manos O sea, es Así Vas corriendo Mira, 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 mira Aquí A ver, es Así Y hacemos así Y volvemos a hacer así Y hacemos así ¡Oh, oh! Ya lo pillé No, 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 no Sepárate un poco el obstáculo Y ahora levántalas para arriba Qué rico es, colega Vale Vale, aquí Estiras así Las manos Las subes Y te golpeas Contra el obstáculo Ahora súbelas Gira el ratón Para arriba Ahí Ya te secas Al obstáculo Y bajas las manitas Ahí Y ahora impulsa Te debe Así 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 Y ahora salta Con los bracitos Hacia arriba Aquí Y te enganchas Aquí Sí Ay, ay, es que esto es muy bien Me matan Te juro que me matan Ay Chiquito, te doy una noticia Que lo has hecho por las puras Porque Que me hay que venir aquí Vale, hay que ir para allá ahora Uy, 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 ¡Ay! ¡Hé! ¡Mori! ¡Hé! ¡Mori! ¡Mori! ¡Uuuh! ¡No, no, no! No, 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 no Así Ahí Ahí Mira, ahí hay otro tutorial Acógelo Vale A ver Uy A ver Tienes que saltar antes de agarrar el borde Levanta las manos cuando corras hacia el obstáculo Ah, vale, vale, vale Vale, 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 vale Ya sé lo que dice Aquí dice ¿Saltas? No A ver No 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 puede ser Ay Que me cayó, güey Es que hace mucha gracia era tu muñequito Ahora saltaba aquí Vale Ahora Alejate un poco Levanta los bracitos hacia arriba Y Corres y saltas y te enganchas al borde Ahí, ahí, ahí Sube ¿El culo? Ay No Oye Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje y ahora sube de aquí aquí voy a seguir no ehhh chiquito sube por ahí uy que me he caído ah que no 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 hay que subir tienes tu razón Pues se supone que hay que saltar con los bracitos Hacia arriba, ¿no? Pues anda A ver, para si yo llego Pues no No sé ¿Era por acá? No, ¿y si es por aquí? ¿Por aquí no es? ¿Por ahí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí no es por eso? Pues si me llegamos, mira Si, 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 si llega, si ¿Y por qué se cae? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No, 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 no ¿Por aquí? No. No 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 no. No 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 no... No 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 es firme. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Cabullo! ¡Cómate! Yo creo que es por el otro lado que yo decía, ¿eh? ¡Ay! 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 ¿Eh?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pい meal! ¡Suscríbete! 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 Moda de desesperación, Mike. Toma uno. Ahí. Ahí. Vamos. Buena, buena, buena. Tranquilo, tranquilo. Esto ha brotado. Ahí está. ¿Me llevas? ¿Cómo? ¿Me llevas? Sí, hombre. Me voy a pasar. Ven. Vamos. Una mano, ¿no? ¿Qué haces? A ver, me voy a corte la cabeza que creo que es lo que pasa. Así es, la verdad. ¿Qué haces? Hombre, no sé. La cabeza no quiere. Ahora creo. Madre mía. ¿Te quieres soltar? ¿Te quieres? No estás soltado. Ahí va. ¿Puedes irte? Creo que se ha quedado. Me estás llevando todo mío yo a ti. Me estás llevando todo mío yo a ti. ¿Habrá que bajar aquí? Creo que sí. Oh, no. Ah, sí, mira. Puedes romper el cristal. Qué guay. A ver. Creo que te puedo abrir la puerta. Sí. Bueno, da igual. Baja, baja por ahí. Vandalismo. Tú, por... Déjalo ahí. Está muy guapo. Voy a cortar la cara. Mira, mira. Vamos, vamos, ¿eh? ¿Cuántas veces te digo que no se juegan con cristales? No. Mira, quizás. Bueno, chicos. Y hemos pasado dos nivelitos, ¿vale? Hemos aprendido un poco lo que es lo básico. Ya llevamos cerca de media horita pasada de vídeo, ¿vale? Y nada, seguiremos trayendo este juego, ¿vale? Me parece muy gracioso. Me parece muy parecido a Gambis. Tiene su punto, ¿vale? Me lo paso muy bien. Levántate. Despierta. Vamos a acostar a Michael, ¿vale? Está cansado y... Bueno... Vamos a echarlo aquí. A ver... Vale, está cansado. Tira para allá. Ahí. Que no se nos caiga, Michael. Ahí. Ahí. No. Michael. ¡Ay! Ahí. Ahí, apañadito. ¿Vale? Y nada, chicos. Lo que siempre os digo, ¿vale? Muchísimas gracias. Apoyar el vídeo, ¿vale? Lo más importante es que apoyéis el vídeo con un like, ¿vale? Chicos. Y lo que siempre os digo, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, por haberlo disfrutado con nosotros, ¿vale? Espero que os haya gustado la nueva miniserie que vamos a traer en conjunto Michael y yo, ¿vale? El juego Human, ¿vale? Que es de rompecabezas y es cooperativo, aunque el cooperativo está en alfa, ¿vale? Pero nos pareció divertido traerlo. Y nada, pues lo que siempre os digo, un besito muy fuerte, apoyar con un like y hasta pronto. ¡Chau, chau, chau! ¡Adiós!